Tío Bolechi, tu corrido perro, ahí te va En las calles conocido, respetado es el amigo Buen porte se le ha visto paseando en California En el barrio aseguran ha crecido Peleas, gallos, chinos, enemigos Le respetan al pegarsele un tiro Bienvenido al barrio de las aventuras Bien vestido, humilde, siempre ha sido claro y sin duda Al lado una hermosura, chaparrita, cuerpo de uva Soda, suda, suda, la marea suba Hydro y sin cruda, 9mm ama en la cintura Unos aseguran es mentira Las acciones hablan posisolas, no seré quien hoy les diga Dios bendiga a la gente que apoya esta movida Sin motivo hace que la gente ande activa Dios bendiga a mi familia, Dios bendiga a mi vida Humilde y sencillo lo señalan en las calles Desde niño el tipo haciendo todo tipo de jales No tenía ni siquiera los 18 Lo miraban por las noches en un coche Repartiendo el mensaje Nena que se le atraviese Nena que le pega un faje Pues, que le vamos hoy a hacer La vida da, presta, quita El reloj no para Antes de correr Tienes que aprender a caminar Rocaferia, arrugas, mota, aquí hay Rocaferia, arrugas, mota, aquí hay Aquí, 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 aquí hay Humilde y sencillo lo señalan en las calles Desde niño el tipo haciendo todo tipo de jales Humilde y sencillo lo señalan en las calles Desde niño el tipo haciendo todo tipo de jales Humilde y sencillo lo señalan en las calles Desde niño el tipo haciendo todo tipo de jales Humilde y sencillo lo señalan en las calles Desde niño el tipo haciendo todo tipo de jales